Hola, yo soy Luis Jaime García Solá, soy abogado de la Universidad de Chile y magíster en gestión de Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica. Soy académico del programa Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional de la FEMU Chile. Hago clases en la versión full time y en la weekend. Me gustaría invitarlos a que participaran en este programa porque lo que hice en relación con mi curso que se llama Relaciones Laborales y Estrategia Empresarial, yo les voy a dar todo un enfoque primero para que aprendan a comprender mi mundo, que es el mundo de los abogados, sobre el cual yo sé que hay muchas bromas y mucha resistencia, pero yo me voy a encargar de que eso no sea así. En segundo, vamos a poder aprender mucho sobre lo que es el futuro de las relaciones laborales que van a estar marcadas por un gran diálogo entre la gerencia, los sindicatos y los trabajadores en los casos en los cuales no haya sindicato. También, a propósito del proceso constitucional que vamos a comenzar a vivir en nuestro país, vamos a poder conversar diferentes temas sobre los derechos fundamentales que debería incluir esta nueva constitución y yo podré orientarlos de la mejor forma posible respecto de lo que es cada uno de ellos y podremos tener un debate respecto de lo que opine cada uno, por supuesto, con mucha tolerancia, pero con mucho respeto. Los invito a formar parte de esta experiencia que es mi clase Relaciones Laborales y Estrategia Empresarial. Los espero en FEMU Chile, en el Magister de Gestión de Personas.